Hola, ¿cómo están? En este mini tutorial les voy a mostrar cómo armar estos bonitos aretes. Están hechos con Shakira. Podemos hacerlos de diferentes tamaños. También podemos colgarles algún tijecito. Quedan muy bonitos, son sencillos. Son fáciles de armar. La verdad es que solamente es ir insertando las Shakiras. Les voy a decir los materiales que necesitamos para poder realizarlos. Bueno, para armar los aretes vamos a necesitar obviamente Shakira. Del color que nosotros queramos. Hay demasiados colores para poder hacer muchas combinaciones. Entonces los colores obviamente los van a escoger a su gusto. Necesitamos estos aritos que es para aretes o que son los ganchitos para armar los aretes. Los venden en las tiendas donde venden todo para armar pulseras. Vienen en dorado o en plateado y también en color este que le llaman oro viejo. También obviamente es a gusto de ustedes. Unas argollitas, argollitas de estas pequeñas. Vamos a necesitar hilo Tamsa. Les voy a enseñar dos maneras de hacerlo. Se puede hacer con este hilo Tamsa o también se puede hacer con alambre para joyería. Que es un alambrito de este tipo. Con cualquiera de los dos se puede armar. Por ejemplo, para armar, ahorita les voy a decir cómo armar o les voy a enseñar cómo armar el que lleve el alambre. No necesitamos remache. Obviamente nada más aquí con la pinzita vamos a enrollar el alambre. Ya eso nos va a servir de argollita para acomodarlo en el ganchito. Pero si lo hacemos con este hilo, con hilo Tamsa, sí necesitamos estos remachitos. Estos remachitos son suaves. O sea, son de metal pero son suaves. Y obviamente con la pinza cuando los presionamos, ahorita les voy a mostrar cómo, se cierran y entonces es como se sujeta el hilo. De las dos maneras quedan bien. De hecho, por ejemplo, este es con alambre y este otro es con hilo Tamsa. Entonces no se nota la diferencia. La verdad este también es con hilo Tamsa. No se nota la diferencia pero se pueden hacer de las dos maneras. Les doy la opción por si ustedes a lo mejor no sean. A lo mejor tienen hilo de este y ya nada más necesitan comprar los remaches. O tienen el alambre y pues también se puede con alambre. Necesitamos también unas pinzas, unas pinzitas de estas de joyería y unas tijeras. Realmente aquí también el ensartado de la chaquira es totalmente a la imaginación o al gusto de nosotros. Podemos hacer las combinaciones que queramos con los colores que queramos. Y podemos ir intercalando los colores o un tramo de solo un color. Aquí sí nosotros somos los que vamos a decidir el modelo de nuestro arete o las combinaciones que queramos hacer. Y pues obviamente el ensartado de la chaquira es muy fácil. Les voy a mostrar, por ejemplo, este que tengo aquí es con hilo Tamsa que es el primero que les voy a mostrar. Más bien el terminado. El terminado ya para ponerle su ganchito. Porque les vuelvo a repetir, el ensartado pues es fácil. Y en este caso yo puse seis chaquiras de un color y dos doradas. Y así es como voy a ir ensartando. El ensartado la verdad es que no se los voy a mostrar o se los voy a mostrar muy poquito, no completamente. Y más bien en lo que nos vamos a basar va a ser en el cerrado. Para que ustedes vean la manera en que pueden darle el terminado y ponerle el gancho. Bueno, para terminar el par de este moradito que les mostré. Bien, vamos a medir más o menos el tamaño de nuestro arete en hilo o del tamaño que nosotros lo queremos dejar. Y vamos a cortar un trozo. Obviamente dejando un poco más, no lo vamos a cortar exacto. Pero vamos más o menos a tantearle el tamaño a nuestro arete. Y así vamos a cortar para no estar dependiendo así de todo el rollo. O si ustedes quieren hacerlo aquí sobre el rollo, está bien. Pero yo lo voy a cortar. Ya que tengo aquí mi trozo de hilo, voy a agarrar uno de los remaches. En este caso de color dorado, venden plateado y dorado, pero lo voy a poner dorado. Lo voy a insertar aquí en mi hilo. Aquí ya está insertado. Y ya que lo inserté aquí, lo que voy a hacer es que lo voy a regresar. Pero no lo voy a sacar completamente. Si se dan cuenta ahí se ve el círculo. Obviamente tiene que quedarme un circulito así porque es el que va a ir agarrado de la argolla. De la argollita de aquí, de donde está nuestro gancho. Entonces de los dos lados vamos a dejar eso. Para eso nos sirve el remache, para dejarle este hoyito o este circulito. Ahí yo se los muestro, está grande. Lo que voy a hacer es que la puntita que metí del hilo, la voy a ir jalando hasta que el circulito me quede pequeño. Un tamaño que yo considere que la argollita va a caber, por eso tiene que ser pequeño. Se los voy a mostrar así, miren. Ahí se está saliendo. Los quiero mostrar así para que mis dedos no les tapen, no les tapen así. Así es como debe de quedar. Y ya que lo tenga yo del tamaño que yo considero que el argollito obviamente tiene que ser un hoyito pequeño. Ya entonces con mis pinzas voy a presionar el remache. Les digo, es un metal suave. Y enseguida se cierra. Y ahí ya quedó agarrado el hilo. Ya no se corre, ya no se sale. Ya con la presión del remache ahí queda el circulito. A ver, algo así para que con la claridad no se ve bien, pero ahí está el circulito. Y entonces ya lo que voy a hacer es que le voy a cortar esta puntita de hilo excedente que quedó. La voy a cortar y entonces ya ahí ya quedó mi primer remache. Y ya voy a empezar a ensartar las Shakiras. Como les dije, yo usé la base de seis de un color y dos doradas. Pero obviamente, les vuelvo a repetir, las combinaciones y las cantidades, esas las deciden ustedes. Los colores y todo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir. Es muy fácil con este hilo porque obviamente no es un hilo normal y que está muy aguadito. Este es casi grueso como una aguja. Entonces, entra muy fácilmente. Y así vamos a ir metiendo las Shakiras. Hasta que tengamos obviamente el tamaño que nosotros queramos o del tamaño que nosotros vamos a hacer el arete. En este caso, pues yo ya me voy a basar sobre esta muestra que yo ya hice. Y ya que lo tenga así todo insertado, pues entonces ya lo voy a cerrar de la misma manera. Pero ahorita yo les voy a volver a mostrar ya que lo tenga todo listo. Ya para terminarlo. Bueno, aquí yo ya terminé de ensartar todas las Shakiras. Y ya lo que voy a hacer es que voy a meter otro remache. Y voy a regresar otra vez por el mismo remache. Aquí me voy a ayudar con la pinza. Voy a sujetar el hilo que tienen las Shakiras para poder jalar el otro. Voy a volverlo a hacer. Voy a sujetar de aquí de la punta para que no se me corran las Shakiras y queden así justas. Entonces, voy a agarrar aquí el hilo que tiene la Shakira y el otro así hasta que yo ajuste el circulito que le voy a dejar. Entonces ya saco la pinza. Y ya entonces aquí voy a hacer lo mismo que hice al principio. Voy a apretar el remache. Y voy a cortar lo que me sobra. Y entonces ya me quedaron ahí los dos agujeritos de hilo. Que es lo que voy a utilizar para entonces meter aquí en la argollita. En una argollita de estas de metal. Aquí voy a ensartarla en los dos hoyitos que dejamos para que nos quede ya así. Y sin cerrar, obviamente, ya aquí lo que vamos a hacer es que del hoyito también que tiene el gancho para el arete, de ahí es donde vamos a poner la argolla y ya la vamos a cerrar. Y entonces, ya así de fácil ya nos quedó el arete. Realmente es muy, muy fácil hacerlos. Sí necesito un poquito de paciencia. A lo mejor al principio cuando van a aprender a hacer lo del remache. El remache es tan chico como una Shakira, pero tiene el hoyo mucho más grande. Por eso es tan fácil ya tenerlo ensartado en el hilo y después ahí regresarlo sin problema. O sea, no se les va a atorar ni nada. Pero miren, así ya quedaron los aretes. Estos aretes se pueden armar de cualquier variedad de piedras que venden para hacer collares, para hacer pulseras, para hacer aretes. Yo la verdad se los quise hacer así en Shakira porque son económicas y si ustedes quieren obsequiarlos o hacer de muchos colores para usarlos o los quieren vender, pues es algo que no les sale tan caro o pueden ir practicando con estos. Y ya cuando lo tengan dominado a lo mejor hacer unos con piedras un poco más caras que las venden por collares. Es de alambre. Entonces voy a hacer su par. Voy a tomar el alambre. Este alambre lo venden, es para armar joyería, también lo venden ahí en estos lugares donde venden todo el material. Es un alambre que es grueso, pero para doblar así, mira si se dan cuenta ahí cómo doble la punta. Se puede doblar con la mano. Es que venden uno que no es tan grueso y cuando uno lo dobla así se regresa. Entonces tienen ustedes que checar que sea un alambre que es delgado, pero sí con fuerza vaya. O sea, para poder que donde uno lo doble se quede ahí y no se regrese. Lo venden así por rollitos, por lo regular. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno, para hacer este alambre no lo voy a cortar porque aquí el rollo está pequeño. Lo que voy a empezar a hacer aquí es ensartar, ensartar las chaquiras. Iguales a como hice ya esta muestra. Le puse cuatro de un color, dos doradas y cuatro de otro color y así es como lo voy a ensartar. Ya que lo tenga listo, todas ensartadas, ya les muestro cómo lo vamos a cerrar. Bueno, aquí yo ya terminé de ensartar todas mis chaquiras y lo que voy a hacer es que en la mera punta del alambre, ahí voy a agarrar la pinza y voy a empezar a enrollar unas dos o tres veces para hacer una argollita que nos quede así. También chiquita porque pues solamente es para que pase la otra argolla que va a ir directa al gancho del arete. Entonces ya que cerré así, ya puedo correr todas mis chaquiras y obviamente cortar acá ya para que separemos del rollo. Ahí le vamos nosotros. Este alambre como es delgado se puede cortar con la tijera sin problema. Le voy a dejar nada más un pedacito que es lo que voy a enrollar y voy a hacer lo mismo como les mostré, a enrollar aquí en la punta de la pinza y a dejarlo así. Y entonces ya aquí ya tenemos las dos argollitas por donde vamos ahorita a... Se las quiero mostrar. Ahí se alcanzan a ver. Y entonces ya vamos a meter en la argolla los dos extremos del arete. Este como es en alambre, obviamente nosotros podemos darle formita porque también si lo agarramos duro pues se dobla. Ella quedó redondita como la otra, sino ahorita lo voy a acomodar. Y ya lo que voy a hacer es lo mismo, voy a meter la argolla aquí en el ganchito del arete y lo vamos a cerrar. Y entonces ya aquí nos quedó terminado. Les digo, bueno, las dos maneras son fáciles. Es como nosotros nos acomodemos si queremos el hilo Tamsa o el alambre. Obviamente aquí pues ya no necesitamos el remache. Lo que sí es que es un poco más caro el alambre. Un rollito de estos es pequeño, no trae muchos metros y cuesta como 30 pesos. Y bueno, esto a mí me costó este rollo 13 pesos y creo que trae 50 metros. O sea, trae mucha cantidad. Y los remaches me costaron 5 pesos la bolsita y pues trae muchos. Entonces, bueno, ya es como ustedes quieran. Yo les paso los tips y les digo las mejores o lo que a mí más me funciona. Y pienso que es la mejor forma. Pero ustedes también pueden decidirlo o ver con qué se les hace más fácil trabajar. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Por supuesto que lo realicen. No olviden suscribirse al canal, darle like al video. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.